¡Cin, chin, 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 chin ¡Ey! ¿Qué pedo cachorros? Bienvenidos a un capítulo más de este su canal... ¡Chingen su madre! ¿Cómo está toda la raza? Qué gusto verles, qué gusto olerles Bienvenidos a un segmento, hace un rato que no hacíamos este grabando a ciegas Pero esta es una edición muy especial Cuando digo especial no me refiero a especial Venlos amigos, venlos, mando a panel Eh... Antes de continuar con el video te recuerdo suscribirte al canal Regalarme tu pulgar, el índice, metértelo por el culo Y dejarnos tu comentario Es muy importante para que esta comunidad crezca Así como mi pene Y bueno, hoy La gente quiere saber Qué pedo con Cómo fue grabar con la Gilbertona No sé si la gente quiera saber o no, pero siempre hay que decir Esa mamada como para ver La gente me preguntó, andaban llegándome mensajes En que tú me no te riego ni uno, mamá Pinche Pinche buzón está más vacío que el corazón de tu ex Novia, cabrón, ¿no? Y eso sí, es muy vacío, fíjense Muy pinche vacío En fin Saludos a mi historia En el Cora En el Cora, dolió No, ya casi lo superó, nada más que me cambió por un manco Entonces eso siempre te recuerda Eso siempre Eso siempre te va a dar como para 150 chistes, güey, ¿no? En fin Pero por el No, no, no No, no, no es cierto Pero, oye Resulta que Los responsables de que la Gilbertona Bueno, para empezar Dudo que haya aquí algún ermitaño extraño Que no sepa quién es la Gilbertona Pero para quienes no lo sepan La Gilbertona es un icónico personaje De Culiacán Al que todo mundo quiere conocer cuando va para allá Llámese entrevistadores Comediantes Influencers Este Quien sea, güey Quiere ir a la casa de la Gilbertona Y cotorrearlo Y grabar algo con ella Me voy a referir a ella Porque así nos referimos Ella misma habla De sí misma De sí misma en femenino ¿No? Entonces nunca Nunca Al menos en todo el rato que platicamos con ella Que fue en la entrevista Nunca se mencionó en masculino Entonces pues es la Gilbertona ¿No? Todo el mundo quiere retratarse con ella Todo el mundo quiere cotorrear Todo el mundo quiere echar desmadre Porque Pues da la casualidad De que era una persona Que trabajaba en un burdel Cabe señalar que Porque lo menciona mucho Pues es Le gustaba que se lo Es pasivo Activo, pasivo y capital contable ¿No? Le gustaba Le gustaba que le dieran tarjeta de crédito Saludos a la comunidad LGBT XYZ Modelfo, corta, percuerra, chingaps ¿Qué pasó? Esto es con todo respeto Además de que Creo yo que es Uno de sus miembros más longevos Entonces Pues sí Fundador Es su fundador Es su fundador de la comunidad LGBT No, pero Sí es Es importante como Tocó varios temas, güey Porque en la entrevista Habló de las diferencias De cómo Cómo se veía La homosexualidad En sus tiempos Y cómo se percibe ahora Digo Lo hizo de una manera muy burda Muy pinche vulgar Pero Pero de alguna manera Sí nos dijo algo, güey Fue un podcast muy interesante La verdad que fue muy divertido Yo La verdad es que Es el Yo creo que es el podcast En el que más callado he estado Y donde neta Me ha gustado ser como Un espectador más, ¿no? Y me ha gustado como Escuchar, güey Porque Era hermoso ver Cómo la Gilbertona Humillaba al compayazo, güey O sea No mames Cómo lo chingó, güey A un vato que todo el tiempo Está chingando a la madre, güey Cómo se lo Se lo Pues sí, sí Lo hizo suyo ¿No? Yo jamás me imaginé Que iba a estar entrevistando A la Gilbertona ¿Y qué tienes? Yo quería entrevistar A la reina de Inglaterra Pero Pero pues uno nunca sabe Yo me confundí Porque el vestido Pensé que era Rico Huerta Menchú Pero como quiera Ya no hay A usted que le valga verga No sea faldilludo No, no faldilludo Venga, huevo No sea ciclatero No Lo digo con todo respeto Usted Usted cállese los hijos Usted 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 si no quiere Si no quiere Que le escarben Donde se le hace Remolirme el culo Usted Cuide su culo Y si yo no lo cuidé Aquí estoy Entonces Pero vi en mi compayazo También ahí Jugando Muy chingón Con Con la Gilbertona Eso que le dijo Muévete Gilbertona Hija de tu puta madre Regálele una noche Bueno, lo mandé Dios Pero imagínese así Con la máscara Que se la esté culiendo Y le diga Chiquitita A ver, ¿cómo le dirías? Muévete Gilbertona Hija de tu puta madre Y luego cuando Cuando le dije Que hicieran La película porno ¿No? El video Ahí te voy Gilbertona Y la Gilbertona Vete a la verga Tú no Vamos a hacer Vamos a recrear Hay muchos ciegos Que nos ven Cierren sus ojos Por favor Vamos a recrear Esta escena Con payaso Y la Gilbertona Culeando para exvideos Por favor Con payaso Ilústranos ¿Cómo sería? Hola Gilbertona Álzate la faldita Porque te la voy a dejar ir toda Está bien Entonces la subo yo Tranquila Ahí te va Sientes esto Gilbertona Sientes esto No, no siento nada Ah chingada Espérate Ahí va Se pegó Se pegó No oigo Ahí te va Puta madre Voy a meter un pie Entonces ¿Qué sientes ahora? Viejo Hijo de la chingada Pachada Bien dice Eres un payaso Eres un payaso Chata Un payaso Soy un triste Paya Dicen que soy un payaso Ya fa tú ¿Por qué? Como si yo anduviera Buscando mondas Mira Si yo anduviera Buscando mondas Te voy a hablar Claro Yo creo que Que tú Ajá No sirve Es para nada ¿Cómo qué? Fuentes Desclaraciones Yo mi pecara Te voy a decir ¿Cómo? Yo pecara Con el ciego Que tenga 24 años Para atrás No un viejo Canaleado Para que me cuesta El plan del culo No Quiero que me levanten Los cueros Para que me pase Juventud El vato Señores Porque voy a agarrar Un viejo Canaleado A chingar A tu madre Y si te dijera Que tengo 24 años No voy a andar A chingar A tu madre Era muy chistoso Güey De verdad que ¿Eh? Ah el abrazo Y el beso Entonces bueno Resulta que todo el mundo Quiere ir a conocer A la Gilbertona A su casa Y nosotros Un compa El changocerote A quien le mandamos Un abrazo Que también grabamos Con él Y que también estuvo A toda madre El Que seguramente Pronto Bueno este video Ya va a salir después Yo creo que Para este tiempo Ya Están los videos De El compa y eso Ya está Falta el mío En el canal El changocerote Ya los pueden ver Porque Ahorita ustedes Si hacemos un viaje En el tiempo Estamos en Día del Niño Ok Estamos en 30 de Abril De hecho ahí viene Tatiana Pimpón eso No Entonces La gente quiere conocer A la Gilbertona Y el changocerote Que nos Nos invitó a participar Ahí con él Le dijimos Oye habrá Ponde que tú Tú grabaste con la Gilbertona Dijo Si sin broncas Y entonces Nos comunicó Con los alegres Del barranco Con el pavel Y con el Chiquilín Y el pavel Y el chiquilín Nos hicieron el favor De transportar A la Gilbertona Hasta un lugar Donde íbamos a grabar Nosotros no tuvimos Tuvimos la fortuna De que no tuvimos Que ir a su casa Sino que Gracias a las atenciones De estos vatos Nos la pusieron ahí Y pudimos Echar desmay con él ¿Qué fue? Yo creo que lo mejor Que pudo haber pasado O el timing Fue mi estómago Como te quiero Yo a ti Nunca había agradecido Tanto la gastritis Y la falta de Riopan Porque de veras Que odio Tener agruras crónicas Odio la gastritis Pero wey La verdad Es que No manches Que pedo Me aventé Cuando la Gilbertona Más inspirada Estaba Despidiéndose De la gente Y recuerden Que Dijo Y ya les digo Mis condolencias A la gente Que perdió Un familián En estos tiempos Un hermano Como que se echaron Una flor silvestre Y ya les digo Lamento lo ocurrido Los que quedaron Sin madre Y los que quedaron Rios Y adelante Como que se echaron Una flor silvestre Me da Es que no ve lo que hace Es que yo dije Ya que corten Porque yo quiero ir Al baño Al chile Porque aparte Cabe señalar Que tanto el compayazo Como yo Traíamos problemas Estomacales Porque el señor Es intolerante A la lactosa Se chingó Un McFlurry Y traía Una diarrea explosiva Yo soy intolerante A la reata Entonces Pues me hizo Mucho daño Y resulta Que Resulta Que Andábamos Malos dos Yo quería ir al baño Pero Esta seguía muy inspirada Y yo dije Puta No se va a callar La Gilbertona Va a querer Seguir hablando Y yo ya me Dije Ah no Ya se fue Así como cuando Lolita ya la dijo Ya se fue Así Yo fui así Ya se fue Y salió De esas veces Que sale calientito Y silencioso Y dices Esta madre va a matar A alguien Más ranteado Güey Sí güey Y de repente Cuando dice Como que se echaron Una flor silvestre Güey Yo me Cagué De la Es decir Flor silvestre Con todo Y Antonio Aguilar Hijo de su pinche No mames Hasta Pepe Salió Güey No 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 Una cosa tremenda Así que estómago No pudiste haberlo hecho mejor Nunca me ha gustado La gastritis Y las agruras Pero Híjole La verdad que fue Fue un podcast Muy 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 chingón Güey Me gustó Fuimos espectadores La verdad Fue el show De la Gilbertona Y sus abridores Ahí Sus dos pendejos Que tenía Pero Pues gracias Gilbertona Por traer gente nueva A estos canales Güey Porque Seguramente Muchos de los que están aquí Están ahora Por Gilbertona Lo cual Lo agradecemos un chingo Gracias a la Gilbertona Gracias al chango Gracias a los alegres Del barranco Y gracias a Dios Por permitirnos Estar un día más de vida Gracias a ¿Quién más? Al compañazo Por supuesto Que siempre es Mi camarada Camote Hermano de leche Gracias a los bundinos Que ya no estaban Pero Pero están en nuestros corazones Saquemos de ese suspiro A huevo Ellos Ellos Sus corazones Andan medio tapadas Las arterias Porque Tienen bastante colesterol Pero Gracias a Daniel Banana Que estaba ahí Este Pues ya sabes Grabando Y diciéndole pendejadas A la Gilbertona Como ¿Qué opinas de los ciegos? Cada 30 segundos Gracias a Pepe Garza Gracias a la vida Que me ha dado Gracias a la vida A todos los que Se murieron Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias Por existir Diría los Ramazotti Gracias totales Ya no sé Que más No lo voy a echar Un pedro En fin Hasta la vista Adiós Ahí se ven Bye Si se la jalan Piensen en mí Y si se tocan La pantufla También También Do No Jar Repel No 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 No